Buen día gente, bienvenidos a otro vlog, hoy ya es lunes 6 de noviembre y acá estoy tomándome unos mates y comiendo unas frutillitas que acabo de comprar porque bueno, les cuento mi mañana, hoy tuve psicólogo a la mañana, después tuve que pasar por la farmacia que igual no les andaba el sistema así que no pude hacer nada y voy a tener que volver a ir mañana. Y pasé por la verdulería, así que ahora después ya les voy a hacer un jaulcito, me estoy tomando unos mates, estoy acomodando todo, anotando la plata que gasté y qué sé yo, pero bueno, amo esta temporada, o sea ya topsitos, ya bajamos los vestiditos, polleritas, todo, se arranca la temporada que me gusta. Supuestamente para el miércoles esperan como 31 grados, pero veremos porque bueno, ya sabemos cómo funciona esto del clima que va variando todos los días, así que no sé. Pero bueno, hoy tengo facultad, tengo clase virtual, ah, eso también, estoy súper chocha, ayer ya entregué el último trabajo práctico, así que es como que ya está liquidada la materia, estoy feliz. Pero bueno, nada más para contarles, ahora después les hago un mini jaul de la verdulería. Bueno, y ahora sí, el jaulcito. Primero que nada les muestro que pasé por la dietética y compré estas semillas de lino dorado orgánico, me salieron 600 pesos. Y bueno, ahora sí, les muestro lo de la verdulería. Compré 4 bananitas, 1 kilo de tomatitos, también compré esto de morrones, también 2 kilos de cebollas, que bueno, solo había grandes, pero en realidad me gustan comprarlas chiquititas o las venden como cebollín, es más cómodo además, uso poca. 2 kilos también de mandarinas, porque ya se está, ya se va a terminar la temporada y hay que reponerla. 2 paquetitos de espinacas que me encantan para las ensaladas y 2 lechugas de esta francesa, compré la normal y la morada. Y por último me compré 2 kilos de frutillas que estaban hermosísimas. Así que nada, ahora me voy a poner a limpiar y acomodar todo esto que me va a llevar un buen rato. Yo no sé si ustedes siguen haciendo eso, pero yo desde la pandemia limpio todo en agua con vinagre. Antes lo hacía con lavandina, pero nada, ahora estoy usando más el vinagre de alcohol. Si tienen algún tipo, si saben algo, me dicen, yo agradecida. Hola, bueno, ya es muchísimo más tarde, definitivamente son las 10 y cuarto de la noche. Y esta cara, así que parece como muy tirante, es porque me acabo de lavar. Entrené, estoy contenta, al fin volví, porque no les comenté, pero la semana pasada yo no grabé nada. Aparte de que fue una semana de que estuvo completamente tonta todos los días, con lluvia, me enfermé. Y al parecer es un virus, no sé, porque no fui al médico, ya estoy traumada, no quiero ir. Y además no quiero tomar ningún antibiótico que me perjudique más los intestinos, por favor. Pero el domingo a la noche, el domingo a la tarde salimos. Y a la noche, cuando volví, me empecé a sentir mal. Y de madrugada estuve con vómitos. Y después estuve súper descompuesta y con febrícula, porque estaba tipo en 37, 37 y medio. Así que me la pasé toda la semana en cama. Recién el viernes salí y pude ir a hacer yoga, al menos como para despejarme un poco, porque literal estuve en cama. Y yo soy una persona que, incluso estando enferma, tipo me puede durar un día, pero no una semana. Fue horrible. Pero bueno, esta semana ya retomé. Hoy tuve facultad, muy buena clase, porque estamos ya viendo todos los repasos antes del parcial. Que ya doy ese parcial y terminamos con esta materia. Después salí a caminar, tomé unos mates y me puse a entrenar. Que lo que más me cuesta a mí es entrenar piernas. Me cuesta horrores. Pero bueno, hay que hacerlo también. Porque no puedo entrenar solo brazos todas las semanas y no entrenar nunca las piernas. Cuestión. Tengo ganas de hacer un postre, unas trufas de zapallo y chocolate que me encantan. Las amo, siempre me las hago. O sea, naranja, podrán ver. Y se los voy a grabar para TikTok. Y me parece que les voy a adjuntar acá también el videíto de TikTok. Así tienen la receta. Así que bueno, antes de irme a bañar creo que voy a ir a preparar esas trufas. Así después ya las congelo. Y nada más por hoy. Así que bueno. Ah, otra cosa. Resulta, estoy hablando con una compañera de la facultad. Que al parecer también tiene cibo. Yo no sé, pero cuando yo terminé de rendir impuestos 2 fue cuando tuve el pico de estrés. Y fue cuando me aparecieron todas las patologías. Pero, o sea, todo junto. O sea, cuando me empecé a sentir peor fue exactamente cuando estaba dando impuestos 2. Yo no sé en la UBA qué onda, pero impuestos 2 me parece que es la materia que nos liquida el boche. Y bueno, y ella está con ese tema también. Está con lo del cibo. Apareció con todos los síntomas horribles. Y está dando justamente impuestos 2. Yo no sé si es coincidencia. O la materia es muy pesada. O nosotros nos saturamos demasiado y ya venimos acumulando residuos de años. No sé. Pero bueno. Me voy a ir a preparar esa recetuli. Así ya me voy a bañar porque ya hace tarde. Ah no, pará, pará. No te vayas de acá sin probar la receta de estas trufas. Que son un espectáculo. Y además tienen un ingrediente sorpresa. Lo único que te voy a decir es que primero te permitas probarlo. Porque esta receta es mi caballito de batalla. Yo les juro que la amo. Así que con todo el amor del mundo, hoy se las quiero compartir a ustedes. Además que es súper fácil, eh. Sigan viendo. Bueno, bueno, arrancamos con un cuarto de zapallo cabutia. Que lo que hice fue hornearlo boca abajo en el horno hasta que quede bien blandito. Ahora le vamos a sacar toda la pulpa. Con esta pulpa vamos a hacer un puré. Ustedes pueden hacer la cantidad de zapallo que ustedes deseen. Ya sea un zapallo entero, medio, un cuarto. Lo que a ustedes les plazca. Genial. Una vez que tenemos el puré, le voy a estar agregando estevia. O en su defecto le pueden agregar el endulzante que quieran. Incluso azúcar. Mezclamos primero porque obviamente como es líquido. Esto lo va a humedecer un poco. Y le voy a estar añadiendo cacao amargo. Le vamos a poner una buena cucharada. Y va otra porque somos muy golosos por acá. Y mezclamos con cuidado para que no salga todo el polvo. Y ahora voy a estar pasando con coco rallado. Le voy a agregar una cucharada y volvemos a mezclar. Ahora pasé a un tapercito un poco de coco rallado. Y lo que vamos a hacer es ir agarrando con una cucharita del tamaño que a ustedes les guste. Y a meter las manos. Vamos a darle formita un poco. Y se la terminamos de dar directamente adentro del tapercito con el coco. Ya sé que parece una popó. Pero les juro que esto es delicioso chicos. Definitivamente es mi adicción. Y así ya tienen listas sus trufas. Las voy a ir poniendo por este platito. Y listo. Ya tenemos nuestras trufas terminadas. Duran entre 3 y 4 días en la heladera. Y si no, hacé como yo. Guardarlas en el freezer para cuando te den un antojito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. Como habrán visto ya, hoy a la mañana me tomé unos mates y todo. Pero yo ya arranqué con el día. Cuestión que tuve que salir un poco más al centro. Y tuvimos que ir a hacer algunas compras. Así que ahora les voy a hacer un mini haul del supermercado. Fui a dos. Fui al día. Fui a Carrefour. Y también fui a la dietética. Así que ahora les voy a mostrar todo. Obviamente que ya saben, yo no vivo sola. Y ya saben el estilo de alimentación que yo llevo. Así que obviamente muchas de las cosas que les voy a estar mostrando son cosas que yo no consumo. Pero bueno. Pero bueno. Les muestro todo. Compramos. Cuatro leches. Esta es porque fuimos primero al día y después fuimos a Carrefour y llevé más. Compré también este quesito por salud del día porque lo quería probar. Siempre compro el de la serenísima. Pero bueno. No sé. Para cambiar. Para probar algo distinto. Mi madre se ha comprado acá estos quesitos Adler. Que le gustan. Después estas pixetas de cebolla que venden en el día. Sopitas quick. Cosa que no me gusta para nada. Pero bueno. Y caldito de verduras. Aceitunas del día. Y también compramos estas aceitunas negras. Entre chucherías. Estas barritas chocoarros. Estas lemon bar. Y los chocoarros típicos de limón. Juguitos Clyde para el tereré. Y gelatina de cereza. Biscochitos. Caramelitos. Butter Toffee clásicos. Una mayonesa. Para hacer ensalada rusa. O salpicón de ave. Esas cosas. Un vinagre de alcohol. Como les comenté. Me gusta lavar la verdura con esto. Un jabón blanco. Y jabón líquido para la ropa. Bueno. Y ahora de la dietética. Cosas que repongo y uso siempre. Aloe vera de esta marca y de aquel. Que es la única que venden en esa dietética. Mis stevias. Me compré dos. De las grandes. Que son las que uso siempre. El único endulzante que utilizo. Y este aceite de coco. Que es enorme. Trae 660 gramos. Y es solo aceite de coco prensado en frío. Que también me gustó un montón. Así que bueno. Bueno. Y ahora me pongo a acomodar estas cositas. Y listo. Olé. Ya es muchísimo más tarde. Ya son las 7 de la tarde. Y me estoy por preparar un helado. Por eso prendo la cámara. Pero cuestión. Hoy a la tarde salí a caminar. Y se alargó la lluvia. Así que me agarró la lluvia. Pero. Nada. Se notaba que en algún momento iba a parar. Pero fue como un chaparronazo. Así que seguí caminando. Hice todo el recorrido. Normal como siempre. Total. Fueron 4 o 5 cuadras. Que me empapé. Y después salió el sol. Y me sequé. Pero así todo. Llegué a casa. Y me bañé. Y bueno. Ahora me estoy preparando helado. Les muestro. Por acá tengo frutillas. Y naranjas. Que las corté. Las congelé. En el tuppercito. Y ahora las voy a pasar al vasito de la mini pimer. Así las proceso. Y tengo un rico helado. Y ya. Y ya. Las congelé. Lo que intento. Y ya que estoy very bien. bueno y ahora si acá ya tenemos el heladito no saben lo rico que es esto por favor cenita vacío con verduritas al horno salteadito y ensaladuqui amo el vacío al horno hasta mañana hola como andan buen día hoy ya estamos a miércoles 8 de noviembre al fin me ven acá arrancando el día con unos matecitos este nada quería charlar un rato con ustedes ya que bueno estoy acá en mi momento agenda escritura bla bla pero antes de todo eso quería actualizarlos un poquito ah me saqué el esmalte porque ya estaban las últimas creo que me voy a hacerlas en mi permanente en estos días pero primero las voy a dejar respirar un poquito bueno les quería comentar algo que estuvo pasando también por eso ayer no grabé mucho y antes de ayer tampoco no es como que estuve mostrando tanto porque desde la semana pasada que bueno yo les comenté que estuve mal de la panza al parecer era un virus y no sé qué cuestión en el video anterior no no sé en el último video donde les actualizo un poco de mi vida después del cibo justamente les comenté que había empezado de incluir queso paren porque voy a cerrar esta ventana a mi vecino se le dio por escuchar música y está muy fuerte bueno les decía en ese video yo les comentaba de que había empezado a consumir quesos de nuevo pero que lo hacía muy esporádicamente ¿qué pasa? yo al tenerlo ahí y ver que no me caía mal si lo comía cada tanto cada vez la brecha empezó a ser más corta y lo empecé a comer más seguido capaz que ya había empezado a ser todas las semanas después cada dos o tres días comí un pedacito y después yo había empezado a comerlo todos los días y estuve como tres o cuatro días en que lo consumía a diario y no sé pero de repente me empecé a sentir muy mal y ayer ya empecé como que a ver me venían apareciendo síntomas 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 pero como que todos aislados y ahora es como que fue todo junto otra vez empecé a sentir que me levantaba y que tenía el párpado inflamado mucho dolor en la panza que eso ya hace un montón hasta me había olvidado que sentía eso les juro pero es justo en el bajo vientre casi como si fuera que te duelen los ovarios pero no te das cuenta de que no porque es más al centro es como abajo de la panza justo bueno abajo de la panza no abajo del ombligo por así decirlo mucho dolor dolor o sea es horrible porque es como que encima me la pasaba todo el día hablando del mismo tema y yo me doy cuenta porque claro es que lo siento continuamente y ya no estoy acostumbrada a sentirme así de mal aparte de eso inflamación otra vez como embarazo desde acá arriba y que se me va el apetito completamente son las 12 de la noche y yo estoy dando vuelta para comer cuestión que siempre termino comiendo re tarde me voy a dormir como a la una una y media de la mañana así que así que nada yo que estaba como medio en una crisis justamente me compré un queso porque es como que lo quería seguir incluyendo pero me parece que no al menos no como lo estaba incluyendo pero me estoy dando un tiempito como para que se me limpie la sangre viste de haber estado consumiendo tanto queso continuamente y nada medio que en principio como que me ponía mal viste me ponía mal que que no lo pueda comer no sé te da bronca porque decís no es que no sé me estoy comiendo un choripán no sé pero bueno a ver es que hay otras opciones el tema el tema con las otras opciones es que me cuesta un montón conseguirla no saben hace cuánto que vengo dando vueltas buscando el queso vegano de feliz a las vacas y cremoso y no lo encuentro y eso es lo que me molesta ¿entendés? porque capaz que si sale más caro pero no me importa si me voy a sentir bien en el tema es que no lo encuentro no lo consigo por ningún lado y me molesta porque claro yo voy al supermercado y queso común encuentro en cualquier lado voy a cualquier quiosquito y encuentro en cambio el que yo tengo que consumir no y eso me da bronca lo mismo con los yogures el yogur de coco no lo encuentro en cualquier lado e incluso en los supermercados donde se supone que si hay a veces vas y no hay o sea la gran mayoría de las veces vas y no hay es como random que un día X justo pasás y hay entonces eso es lo que me molesta me recopa que ahora o sea actualmente como que se está incluyendo un montón todo el tema de la alimentación vegana y que se yo en todos lados y como que tenés posibilidades incluso para celíacos o sea tenés más opciones pero el tema es que o sea existen los productos pero no los encontrás igual aparte de todo eso por ejemplo ayer fui a la dietética y pregunté por la levadura nutricional titán que es una levadura en copos que viene en un tachito que es riquísimo me encanta es como el reemplazo al quesito parmesano entendés por así decirlo bueno no tenían entonces me dice de que sí que lo trabajan pero como es importado y qué sé yo y que ahora todo se fue muy caro tipo no lo traen y también te da bronca eso viste como todo el tema de la economía del país como que cada vez ves que todo te rinde menos y encima también perjudican a los a los vendedores o sea no solo uno que va y lo compra y lo paga sino que también el vendedor porque ni siquiera podés vender porque es la verdad y esto está siendo un desastre y nada todo eso la verdad es que me estresa pero bueno para cambiar un poco el tema otra cosa que estoy haciendo estos días es avanzar con el repaso de la facultad porque me quedan dos clases de repaso hay una clase que no tengo porque es feriado y después ya tengo el último parcial bueno el último y el único porque esta materia tiene un solo un solo examen así que nada estoy chocha porque yo ya siento que ya ya está o sea ya está terminada la materia así que bueno vamos a seguir con este día me voy a poner a organizar y bueno veré en estos días de conseguirme mis quesos veganos porque los extraño y además estoy como como que estoy enojada entienden estoy enojada con con todo esto del queso común y todo eso parece que uno le da muchas vueltas pero es que cuando sentí que estás haciendo las cosas bien o que no te das cuenta y lo peor de todo es que yo lo seguía consumiendo pensando que no me hacía nada igual no sé veremos veremos todavía no no quiero decir no sé nunca más en mi vida voy a comer queso no porque no sé capaz que después me cae bien por el momento parece que del todo muy bien no me estaría cayendo así que bueno me voy a tomar como que unos días o varios de no de no consumirlo para para ver de sentirme ya mejor de la panza porque me siento como como en el principio o sea lo mal que me sentía en el principio lo que pasa que antes estaba acostumbrada y no le daba bola pero ahora ya sé lo que se siente sentirse bien entonces no me quiero volver a sentir mal bueno los dejo así me pongo con esto bye holi gente hermosa ¿cómo están? son seis y media matecito acá me preparé pancito de lino con un quesito de semillas de girasol que me preparé yo y perita que ahora tengo toda rebanadita y les quería contar hoy teníamos que ir a comprar porque mi mamá se tenía que comprar algo en particular de ropa y ligue algo no sé la vi y me enamoré miren tuki es un un short pollera y no sé me encantó y encima queda re linda ven que de acá de acá como se abre y tiene acá la mini calcita es divina me salió 5200 y es de esta marca alfest alfest sport la verdad que no la conocía si llegan a buscarla o algo y quieren chusmear para que sepan esto es un talle 2 no un talle M talle sí talle 2 talle M y yo suelo usar talla 1 o talle S pero esta es bastante justita y la tela es un espectáculo es bien como es gruesita pero así todo no da calor nada me quedé chocha la verdad la compré no sé me pareció cómoda para hacer yoga o esas cosas me gustó por otro lado recién me siento acá porque en estos días que pasaron estuve haciendo el cambio de armario porque obviamente empezó a hacer mucho calor y tenía muchas prendas blancas que no las puedo lavar en el lavarropa y las quería lavar a mano darles más que nada una enjuagadita de que estuvieron guardadas todo el invierno entonces me puse a hacer eso también lavé unas zapatillas que son las que uso siempre para salir a caminar que las quería lavar porque ayer me agarró la lluvia y obviamente dan asco y nada más y ahora me voy a poner con la facultad porque me quiero poner a escuchar la última clase para seguir repasando y nada voy a seguir acá tomando unos mates después le voy a hacer el esmaltado semipermanente a mi mamá cualquier cosa les voy a estar mostrando por acá así que bueno sigamos en esto y por acá ya tenemos las unitas de la reina así que ahora me toca a mí bueno y ahora sí tenemos unitas no sé si se llega bien bien el color definitivamente ahí se ve mucho mejor igual no le hace justicia a cómo se ve en persona este fucsia fucsia barbie holi cómo andan buen día va buenas tardes hoy ya es jueves 9 de noviembre son van a ser las 2 de la tarde 2 menos 5 estoy calentando un poco de agua para ponerla tibia porque me voy a estar preparando una leche de coco así que les voy a dar el paso a paso primero que nada por acá tengo coco rallado y voy a estar agregando una taza y voy a estar agregando una taza del coco rallado en la licuadora y acá va a depender de su gusto yo quiero que me quede una leche líquida porque si la quieren más espesa van a poner menos cantidad de agua entonces por cada taza de coco rallado yo le agrego 3 tazas de agua o sea 750 ml de agua así que con agua tibia para que se hidrate por el momento solo le pongo 2 lo voy a dejar tapadito así en la licuadora un buen rato media hora una hora el tiempo que quieran la idea es que se hidrate el coco y después le agrego el resto de agua normal filtrada les voy explicando igual el proceso después lo licuamos lo colamos y lo pasamos por un filtro y nos va a quedar el bagazo del coco que eso yo lo guardo porque lo uso como una harina para cualquier budín para hacer galletitas para lo que quieras así que bueno ahora nada más lo voy a dejar acá hidratándose entre otras cuestiones estoy cocinando así que si escuchan ruido es eso y aparte estoy lavando roja bueno hoy en la mañana ni aparecí porque me tenía que ir a hacer unos trámites reservar unas cosas en olivos así que me llevo bastante tiempo tuve que cancelar la clase de yoga pero bueno igual las retomo la semana que viene no pasa nada así que bueno ahora lo único que voy a hacer es almorzar algo y voy a dejar esto acá en reposo así después les muestro como preparo la leche de coco bueno ahora sí que ya pasó un buen rato sin embargo no es necesario con que pase mínimo media hora suficiente vamos a hacer nuestra leche de coco primero que nada le voy a estar agregando el resto de agua que me falta y ahora sí vamos a licuar ya lo licuamos por un buen rato y tenemos nuestra leche de coco que ahora la vamos a tener que colar para ello lo que voy a estar utilizando primero que nada es este bowl grande porque me queda bien cómodo un colador de malla fina y aparte un repasador o algo que tenga donde puedas donde puedas filtrar justamente la leche también venden no me sale el nombre pero son como las creo que les dicen bolsas de leche vegetales o algo así pero bueno en sí la finalidad es utilizar algo que permita que quede todo el residuo que sería todo el bagazo de nuestra leche vegetal en esta malla así que ahora vamos a colarlo directamente lo vamos vertiendo por acá como pueden ver queda como una pileta entonces me ayudo con una cuchara para irlo removiendo y así va bajando la leche vegetal bueno y así vamos haciendo con todo lo que nos queda no se dan una idea el aroma que tiene esto si les gusta el coco no saben lo rico que queda para hacerse un café frío un matcha frío es espectacular incluso cuando ya llegan al punto que queda poco lo exprimen con la mano directamente es muy cómodo y ven a medida que va soltando todo el líquido todo esto es el bagazo que es el coco que utilizamos antes y con esto te haces budines galletitas trufas lo que vos quieras y listo ahora la voy a pasar a esta botellita ahora yo guardo esta leche vegetal en la heladera y me dura aproximadamente 5 días y como les dije antes estas son las proporciones que a mi me gustan si ustedes la quieren más espesa pueden ir jugando e ir probando le agregan más coco rallado o usan la misma cantidad pero menos agua porque como les digo dura como mucho 5 días en la heladera porque acuérdense de que esto no tiene ningún tipo de conservante ni nada por el estilo así que listo ya tenemos nuestra leche de almendras de almendras de coco además tenía muchas ganas de hacerme un licuado de banana el tema no tengo banana pero bueno mañana voy a comprar y ya tengo mi leche de coco lista bueno ahora me voy a preparar unos mates y nos vamos a estudiar buen día buenas noches en realidad gente bella al menos para mí hoy ya es viernes viernes 10 de noviembre nada que ver pero bueno como no cerré el vlog todavía hoy la realidad es que fue un día de locos hoy llovió todo el santo día así que yo aproveché para limpiar un poco la casa tenía ganas de aspirar guardar ropa x cuestión a la tarde tenía yoga así que fui que tuve una clase muy buena porque encima no fue casi nadie esta bueno cuando somos pocos porque así como que no sé el profesor te puede prestar más atención en las posturas y todo y como que corregir lo que esté mal o lo que sea de ahí me tuve que ir a pagar impuestos y pasé por el supermercado no conseguí nada porque como habrán visto que les mostré el otro día en el supermercado me compré un queso y también después les comenté de que estaba con muchos síntomas así que sacamos el queso de la alimentación otra vez pero bueno pasé por Jumbo y no encontré nada lo que pasa que este Jumbo al que yo voy es como más chiquito y no es tan grande y no tiene tantas cosas así que directamente me fui para New Garden a la dietética y me compré de todo dije ya está me llevo todo porque no me gusta que me haga falta y si no nunca consigo así que mini haul de la dietética me compré este quesito untable de Felice de las Vacas de Finas Hierbas el quesito cremoso untable que es riquísimo este es el clásico el cremoso así enorme y un yogur de coco grande que es la primera vez que me compro uno así gigante porque siempre me compro los chiquitos me queda uno chiquito en la heladera pero bueno y en todo esto gasté 5.930 pesos les digo los precios por si les interesa este queso me salió 2.500 el yogur así 1.500 y trae 320 gramos este untable 9.50 y este otro 9.80 así que bueno esos son los precios de hoy en Argentina hoy mañana no sé y después pasé por la verdulería porque como les dije ayer mientras hacía la leche de coco tomé ganas de tomarme un licor de banana y no tenía ganas y como hoy llovió todo el día tampoco se supone que iba a salir o normalmente no saldría pero estaba tan podrida de estar en mi casa que dije me voy igual al final de cuentas fui a la verdulería compré lechuga francesa francesa de la moradita lechuga francesa de la normal todo esto de zanahorias porque se me antojó hacer un carrot cake me compré tres manzanas verdes nada más todo esto de papas por acá la banana y me estaría faltando el jengibre porque me compré un pedazo de jengibre y este pedacito de jengibre que ahora está 4200 pesos el kilo estos son más o menos 700 gramos así que bueno estas son las compras y hasta acá va a llegar este vlog día viernes super largo lo voy a estar editando la semana que viene y lo van a tener en el canal obviamente ustedes ni se van a enterar pero bueno espero que les haya gustado un montón les mando un beso gigante no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales suscribirse al canal activar la campanita y todo eso que ya deben de saber y bueno nos estamos viendo en un próximo video bye y ¡Gracias! ¡Gracias!